¡Hola! Si es la primera vez que estás aquí, ¡bienvenido! Y si ya conoces el canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Sofi. Y el día de hoy vamos a hacer algo que nunca he hecho, que es probar materiales. Algo que encontré súper divertido, que encontré diferente y que dije, mmm, voy a probarlo en vivo y a todo color con ustedes. Entonces, a ver qué tal nos sale, a ver qué opinamos juntos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Y vamos a empezar. Conseguí estas crayolas, que se llaman crayolas perla. No vienen como las crayolas normales. El papelito es de diferente color y brilla un poco la palabra crayola, fíjate. ¡Uuuh! Esa parte está muy cool. Los colores se ven como más pasteles, no se ven tan brillantes. Creo que como para darnos una idea de qué tal pintan los colores, lo que tenemos que hacer es intentar llenar la hoja con diferentes colores. Entonces, vamos a empezar haciendo círculos. Ay, me gusta muchísimo cómo está pintando el rosa. Déjame en los comentarios qué vas opinando de los colores que voy aplicando. ¿Ves lo aperlado? Definitivo, siento que se ven más pasteles estas crayolas que las otras. A ver, vamos a intentar un azul. ¡Uy! Este azul. Bueno, es que si no te habrás dado cuenta, el azul es mi color favorito. Entonces, cada que hago algo con un color azul, hago el mismo comentario de emoción. Sí se ven diferentes los colores, definitivamente. Siento que yo pensaba que iban a brillar como brillantina, pero no, ¿verdad? Muero por probar este amarillo porque se ve como un poquito más brillante. Ya veo un poco más el aperlado, ¿no? Ok, ahora intentemos con la hoja blanca. Aquí sí me está encantando cómo se ven los colores mucho más brillantes y unos tonos que yo no he visto en las crayolas normales. ¿Qué opinas? Este blanco sí se ve como una perla, ¿no? Vamos a hacer un dibujo súper padre con estas crayolas a ver qué tal nos sale porque los colores están increíbles. Voy a hacer un dibujo de una suculenta con la maceta que tiene unos ojos tiernos, ya sabes. Si has visto otros videos de mi canal, conoces que yo la verdad uso mucho los plumones crayola o algunos otros colores y rara vez uso las crayolas porque siento que son muy duras. Bueno, pues estas están súper suavecitas y estoy impresionada cómo se deslizan en la hoja. Se siente súper rico colorear con ellas. Igual siento que es el efecto nacarado el que las hace que sean tan suavecitas, tal vez. Ay no, amo la plantita, amo cómo se ve el resultado. Se combinan increíble por lo suave que están también. ¿Qué opinas? Dime si las vas a comprar tú también. Listo, ya nos quedó nuestro dibujo. Lo que pienso de estas crayolas aperladas es lo siguiente. Tienen un pigmento súper bonito, pintan padrísimo, están súper bonitas. El papelito este tiene un color súper cool, tiene la parte de plateada así como brillosita y en sí algunas de las crayolas tienen un poquito más de brillante en la parte del color. Entonces sí son diferentes a las crayolas normales. Están súper lindas como unas crayolas, dibujan súper bien, combinan muy bien también. Y es súper económico el producto también. Dime qué opinas, dime si te gustan este tipo de videos. Y no olvides ir a mi Instagram también para que puedas ver otro tipo de actividades. Te mando un fuerte abrazo y espero que te hayas divertido y que te haya gustado el video. Regálame un like si te gustó el video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.